Yo creo que Marcela Hernando ha construido con un trabajo en terreno, además de un trabajo que ya lo hizo, ella fue alcaldesa en su oportunidad, fue diputada, ella conoce el territorio muy bien. No es una primera elección, esta es la primera reelección de Ricardo. Está inclinando su voto a ella. No, 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 estoy diciendo, entonces, Ricardo que tiene un trabajo constituido, tiene una buena plataforma, va a construir un relato que es consistente, pero ojo con lo que plantea Marcela. Y además, si Ricardo se afianza a Pablo en esta etapa, y no, somos los dos compadres, yo no veo de derecha votando por Ricardo en segunda vuelta. De hecho ya empezó, hay afiches de Pablo con Ricardo. Si Ricardo para la segunda vuelta quiere algún voto de derecha, no tan cerca. Marcela Hernando no se afiató con... No tan cerca de Pablo. No, no tiene candidato alcalde. Porque si no significa que cuando él va a llegar al gobierno regional, ¿qué va a hacer? No, no. Por eso yo lo planteo aquí y lo digo nuevamente para que quede como cuña. Si Ricardo sale abrazado en todas las fotos con Pablo, difícilmente alguien de derecha en segunda vuelta le dará el voto.